El Regina Celi Durante el tiempo pascual, por disposición del Papa Benedicto XIV, 20 de abril de 1742, en lugar del Angelus Domini, se recita la célebre antífona Regina Celi. Esta antífona, que se remonta probablemente al siglo XI, asocia de una manera feliz el misterio de la encarnación del Verbo. El Señor, a quien has merecido llevar, con el acontecimiento pascual, resucitó según su palabra. Mientras que la invitación a la alegría, alégrate, que la comunidad eclesial dirige a la Madre por la resurrección del Hijo, remite y depende de la invitación a la alegría. Alégrate, llena de gracia, que Gabriel dirigió a la humilde sierva del Señor, llamada a ser la Madre del Mesías Salvador. Como se ha sugerido para el Angelus, será conveniente a veces solemnizar el Regina Celi, además de con el canto de la antífona, mediante la proclamación del Evangelio de la Resurrección. Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.